Hola, hoy vamos a hacer salmón con las hierbas finas. Lo que vamos a necesitar son 400 gramos de salmón fresco, 2 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de pimienta molida, una pizca de hierbas finas, sal, medio tomate natural, una pizca de tomillo, una pizca de perefil, dos ajos picados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar todas las espinas y vamos a añadirle todas las especies y el aceite de olivo. Nos queda así. Y esto lo vamos a meter en el refrigerador durante toda la noche. Vamos a colocar los salmones en nuestra rendija, con cuidado. A los lados le vamos a poner nuestro jitomate. Una vez que ya está colocado el salmón y el jitomate o tomate en la cesta, lo vamos a introducir en nuestra olla. Vamos a usar esta tapa. La cerramos. Ahora nos vamos a la configuración. Prendemos la máquina. Nos vamos con este botón a seleccionar air. Temperatura. Nos bajamos hasta 300 grados. 300 grados. Y le ponemos estar. Listo. Bueno, podemos checar cómo va nuestro salmón abriendo la tapa. Todavía le falta. Pero no le pasa nada si abrimos la tapa. Terminado el ciclo, apagamos la máquina. Abrimos la tapa. Y así quedaron nuestros salmones. Quedaron buenos, ¿no? Abrimos la tapa. 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 Gracias.